Hoy prepararemos un delicioso arroz verde, si estás cansado del arroz blanco esta opción te encantará por su sabor y aroma Prepárate y toma nota, vamos a necesitar 4 tazas de arroz, mantequilla, pimiento, cebolla perla, 2 dientes de ajo, espinaca, albahaca y sal Primero procedemos a picar la cebolla perla en pedazos pequeños y también picamos el ajo Para luego en un sartén con mantequilla sofreír estos ingredientes Lo siguiente será agregar el arroz, 3 tazas de agua y sal al gusto para dejarlo cocinar por 10 minutos Mientras preparamos el resto de ingredientes Es turno de cortar el pimiento y agregarlo en la licuadora con la espinaca, la albahaca y una taza de agua Y procedemos a licuar Ahora incorporamos la mezcla al arroz y movemos bien hasta dejar cocinar por 15 minutos Y listo, ya tenemos el arroz verde en su punto ¿Te gustó esta receta? Déjanos un comentario para saber qué tipo de plato te gustaría aprender a preparar ¡Hasta la próxima!